Para la administración del alcalde Enrique Peñal es una prioridad trabajar con los grupos étnicos, es por eso que desde la Secretaría de Gobierno, desde la Subdirección de Asuntos Étnicos, adelantamos el primer co-working étnico en la ciudad, con el propósito de dar ofertas a la medida, a la población étnica, a los aprobogotanos, indígenas, palanqueros, gitanos y raizales. Le hemos llamado co-working porque básicamente lo que creemos y hacemos como Secretaría de Gobierno es conectar, conectar las oportunidades existentes entre los sectores públicos, privados, cooperación internacional y la población étnica en Bogotá. Y es una oportunidad y son oportunidades que están a la medida. Como Secretaría de Gobierno hicimos la tarea, hicimos una depuración minuciosa de toda la oferta que existía en el Distrito de Nivel Nacional para población étnica residente en Bogotá. Hay una gran necesidad de empleabilidad, necesidades básicas insatisfechas y esta es una puerta que se abre para las personas que están necesitando. Me voy satisfecha, tengo dos oportunidades al igual que mi amiga para asistir el día martes, entonces la verdad me voy muy satisfecha con respecto a eso. En el momento que escuchen propuestas como esta, se animen y vengan porque son oportunidades muy buenas para todos. Con más de 1.500 oportunidades de empleo, formación y emprendimiento en el sector distrital, en el sector nacional y en la empresa privada, esperamos que todas las personas que se acerquen salgan con la oportunidad hecha a su medida.